Hablando de comportamientos que son inadmisibles, al mismo tiempo en este México lleno de contrastes por la tarde, pues salió este seguimiento de algo que me parece muy controvertido, que sin duda es también una, no nada más una violación a los derechos humanos, se podría utilizar como una violación a los derechos humanos, sino también una traición para todas las personas que en su momento estábamos en contra de la militarización del país, en contra de la ley de seguridad interior, pues ahorita prácticamente ya se aceptó esto, pero con otro nombre y bajo otra administración y otro presidente, y pues nos agarran en un momento de pandemia y nos agarran en un momento en el que pues la salud pública hoy es lo primordial y que al final pues son decisiones y son votaciones que nos van a afectar de una forma u otra a largo plazo y que pues se tomaron en un momento en el que necesitamos al menos la empatía de nuestros legisladores. Karen, ¿tú crees que se militariza al país con este decreto número 5? ¿Cómo le llaman? Claro, sí, es el decreto número 5 porque más bien se modificó y se está aplicando, esta ley ya se había aprobado desde antes, pero ahora se formaliza. En lo personal, una de las críticas más fuertes que hice al gobierno de Felipe Calderón fue justamente la militarización del país. El show mal montado con su supuesta guerra contra el narco cobró cientos de vidas inocentes y ojo, con esto de ninguna manera intento culpar a los militares por estas acciones, ellos solo siguen órdenes y por su entrenamiento y preparación ellos están capacitados para conflictos frontales, es decir, de ataque. Entonces es normal de cierta manera su comportamiento. Pero lo que está muy mal y que lo que no es normal es volver a esa estrategia sabiendo que ya fracasó en lo absoluto y que fue criticada y señalada por el partido que hoy está en el poder. Eso es lo que me parece inaudito. El presidente que hoy está en el poder. No le he hecho la culpa al presidente ni al partido como tal porque el decreto de la Guardia Nacional fue aprobada por todos los partidos políticos. No se salva ninguno. Entonces nada más que no hay que dejarnos engañar pensando que esta militarización o este capítulo número dos va a ser diferente al de Felipe Calderón porque es una total mentira hablar de reglas, de protocolos, de temporalidad o de subordinación. Porque en primera la fecha que establecieron de la Guardia Nacional es de cinco años, lo que significa que este sexenio vamos a estar bajo ese mandato. Y sería esperarnos al siguiente sexenio a ver si el presidente tiene un juicio diferente y decide empezar a quitar a las fuerzas armadas del país. Y en segunda, en México no existe una vigilancia civil, o sea, no hay una subordinación como tal. La Guardia Nacional no tiene nada de civil, ya era militar. Esto no es nuevo, los militares ya estaban en las calles, pero este decreto simplemente lo hace oficial. Y la verdad es que no me sorprende mucho, la Policía Federal de México definitivamente lo sabemos todos, no está preparada, no tiene las herramientas para hacerle frente a la situación de inseguridad que vive el país y mucho menos a la ola de violencia que se va a venir junto con la crisis económica del COVID-19. Entonces queda claro que al gobierno y a la administración actual no le preocupó nada la transición de las Fuerzas Armadas, porque en lugar de entrenarlos y capacitarlos con un enfoque mucho más civil, humanista y procurando los derechos humanos, mandó a los militares a construir aeropuertos y obras insignias que no les correspondían. Pero bueno, vaya izquierda que nos tocó vivir evangélica y militarista a la vez. Oye, pero fíjate, lo que se ha estado evidenciando en redes, ayer y hoy desde luego, sobre todo, es todos estos videos y reclamos que hacían los diputados, senadores, los cuatroteros, que se oponían con los mismos argumentos que hoy callan como momias, como dice el presidente, pues eran radicales en contra de la militarización y no fue desde el 2017, de toda la vida, de toda la vida. Y hoy cuando el gobierno, el presidente de la república por decreto dispone de que las Fuerzas Armadas vayan además de la Guardia Nacional, porque una cosa es que vaya la Guardia Nacional y otra cosa es que vaya además el ejército detrás al combate al crimen organizado, a tareas de seguridad pública, es la misma renuncia que hicieron Peña Nieto y Calderón. O sea, ellos claudicaron en ello, pero sobre todo, hay un punto interesante referente a lo que dice Karen, es que no existe ni va a existir durante estos años de aquí al 2024, no va a existir una capacitación para las policías municipales. Y acuérdense que una de las cosas que tuvo como éxito en años anteriores la parte de la... que la gente los conocía, sabía quién era el policía local. Cuando tienes al ejército, se rompe un poco el tejido social. Claro, y quisiera rescatar algo aquí que es importantísimo. Las propias Fuerzas Armadas mexicanas se han topado con varios obstáculos para realizar su trabajo, un trabajo que básicamente no es el suyo, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas, su trabajo principal es defender al país de alguna amenaza externa, ¿no? Defender la soberanía nacional, defender el territorio que va en mares, mares y tierras también. También atender procesos de desastres naturales o emergencias. Para eso se necesitan las Fuerzas Armadas, ¿no? Para estar peleando en conflictos entre estados, entre grupos delictivos dentro de nuestro país, que los dejan no nada más en una posición bastante compleja, porque su preparación es para un conflicto frontal, justamente como mencionaba Karen, y sino también en una desigualdad de circunstancias. Uno es un militar y el otro, aunque sea parte de un grupo delictivo, aunque sea una persona que esté violando una ley o cometiendo algún delito, pues no deja de ser un civil. Entonces, los dejas en una desigualdad de circunstancias. El presidente Andrés Manuel López Obrador durante años hizo campaña en contra de esto. Y más allá de aquellos que sí iban a marchas, que sí se ponían la camiseta, que sí subían sus fotos con el hashtag de no a la militarización del país, no a la ley de seguridad interior, como lo hemos visto, ahorita es muy complicado porque estamos en medio de una pandemia. Y eso creo que no que justifique el silencio de muchos, pero sí justifica un poco de cómo cada quien está ahora sí que en su propia supervivencia, ¿no? Pero también nos recuerda cómo son decisiones que pesan, son decisiones que se toman de parte de todo un aparato político, porque no tienen de otra a veces. No estoy justificando este decreto, no estoy justificando por nada una militarización, pero es porque las propias policías municipales no se dan abasto, o están coludidas con el crimen, o simplemente no hay, o simplemente se encuentran bajo herramientas limitadas. Cómo estos miembros de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas también dejan de hacer trabajos por ir a construir aeropuertos, por ir a estados como Michoacán, como Guerrero, como Oaxaca, para atender situaciones en las que no deberían de estar de un principio. Y es muy fácil llegar y echarle la culpa a las Fuerzas Armadas, cuando realmente es un aparato político que no nada más trae cargando un gran problema desde hace dos sexenios, sino ni siquiera está viendo la forma de atacarlo de raíz, porque a mí me parece que esto es más como ponerle una curita a la herida, una herida que se está desangrando y que la pierna se va a gangrenar, y tú lo único que estás haciendo es ponerle un poquito de pomada y una curita y ya, listo, ¿no? Entonces, la pandemia pues sí está, pero la inseguridad no para, la violencia no para en todas las esquinas del país, y simplemente las cifras y los números que nos arrojan todos los días en nuestro país nos lo clarifican. Entonces, pues hay que pensar realmente el papel que tenemos todos como sociedad civil de exigir, no nada más cuando es popular y no nada más cuando es moda y no nada más cuando los socialistas de Escargot lo piden, los artistas, no estoy diciendo que ellos estén mal en pedir en su momento algo que ellos creían que no, pero pareciera que es nada más cuando a alguien nos cae mal que vamos y exigimos las cosas, pero si alguien que cae bien va y hace exactamente lo mismo, ¿es admisible? ¿no es admisible? Creo que esas son conversaciones que tenemos que poner sobre la mesa. Claro, no es lo mismo ser candidato u oposición que estar en el poder, creo que esa es una enseñanza que López Obrador nos ha dado a todos nosotros, y además otra que lo que te choca te checa. Lo que más criticó es en lo que se está convirtiendo la militarización del país que repudió de Felipe Calderón, hoy la repite, porque no nos traguemos el cuento, esto va a ser lo mismo, no hay protocolos ni reglas, es exactamente lo mismo que hizo Felipe Calderón. Y otra fue lo del Teletón. ¿Cuándo López Obrador de hace ocho años iba a imaginar que en algún momento tendría que trabajar de la mano y aplaudir el espléndido labor que hace el Teletón? Creo que nunca, por eso hay que tener cuidado con nuestras declaraciones, porque la vida da muchas vueltas. O simplemente, bueno, también nos podemos equivocar, ¿no? Y podemos decir algo que en diez años podríamos ya pensar distinto, y no significa que estés mal ni nada, pero creo que sí hay que tener un poco más mesura y no pensar en absolutos, ¿no? Si alguien ha pensado, como mencionaban ayer en el presidente en un tuit que me encantó, que decía nada más los sí piensan en absolutos, creo que todos en su momento hemos sido un sí, ¿no? Y si alguien asoció Televisa, Magia del Poder, Teletón malo, fue el propio Andrés Manuel, ¿no? Le funcionó muy bien eso. Por cierto, hoy en la mañanera se anunció este convenio del Teletón con el gobierno federal.